Bueno, bien, vamos con un tema, con los dos principales errores que desde mi punto de vista comete el corredor popular. Yo creo que solventando estos dos errores se puede mejorar mucho, muchísimo en las marcas. Y además, sobre todo, lo más importante es que se disfrutará mucho más del entrenamiento. El primer error es hacer ritmos de competición en entrenamientos. Esto es entrenar ritmos de competición en entrenamiento. La competición, no me cansaré de decirlo, es en competición. Voy a poner dos ejemplos. Yo creo que la mejor manera de ver esto son con dos ejemplos. Esto, tengo algún vídeo más sobre ello, os voy a poner abajo en la descripción del vídeo el link para que, bueno, pues podáis profundizar más en ello. Pero dos ejemplos, dos ejemplos que son muy claros además de este mismo fin de semana. Bueno, como sabéis, las competiciones que se están haciendo ahora mismo son fundamentalmente competiciones federadas en pista. Bueno, pues el primero es un atleta que ha corrido un 3.000 metros lisos en pista. Es un atleta que no ha preparado el 3.000. Está enfocado fundamentalmente al 10.000 o a los 10 kilómetros en ruta, más que el 10.000. Es un atleta de 35 minutos en 10 kilómetros. De hecho, bueno, pues hizo mejor marca personal conmigo antes de la pandemia hace un año y poco, bajando de 35 minutos y pues llevaba tiempo sin competir, más de un año y bueno, pues va un 3.000 en pista porque es lo que había y hace marca personal, hace 9.46 con los siguientes pasos 3.14 en el primer 1.000, 3.18 y 3.12. Evidentemente, esta atleta no ha hecho ni un solo 1.000 en estos ritmos de 3.15 en 1.000. Ya no solo no ha hecho ningún 1.000, sino que es más, el entrenamiento, el 1.000 más rápido que ha hecho un entrenamiento es a 3.30. Y este es un ejemplo, ¿bien? Podéis decir, bueno, es un atleta de 35 minutos, un atleta que ya tiene cierto nivel, pero el dato está ahí, ¿eh? 3.15, ni un solo 1.000 en 3.15, el más rápido en 3.30 y es capaz de correr un 3.000 en pista, que no es fácil correr un 3.000 en pista en 9.46. Un atleta que tampoco está habituado a correr en pista, ¿eh? Voy a un segundo atleta, tampoco está habituado en correr en pista, ni mucho menos. También es un atleta de ruta y, bueno, pues un atleta en torno a 40 minutos y hace 39.20 en el 10.000 en pista. Insisto, no es nada fácil correr un 10.000 en pista. Son 25 vueltas a una pista de 400 metros. Para un atleta que está habituado a correr en ruta y con un ritmo de entorno a 40 minutos en el 10 kilómetros, pues no es nada fácil, ¿eh? Ritmo 3.55. El 1.000 más rápido que ha hecho en entrenamiento es a 4.0 y algún 1.000 aislado. Esta aleta también, pues lleva ya varios meses sin competir. La última competición fue, pues, ya por el mes de septiembre a octubre y también con ritmos en torno a 4.0. Bueno, pues esta vez en pista, que, bueno, desde mi punto de vista, las carreras en pista tienen mucho más valor que las carreras en ruta. Realmente las letras donde debe demostrar su valor y su calidad es en la pista, porque la pista está a medida del milímetro, ¿no? Y es ahí donde hay que correr. Bueno, pues, insisto, no es nada fácil. 39-20, 3.55, cuando el milímetro más rápido, ha sido en 4.0. En ambos casos, ¿qué tipo de entrenamiento se han llevado? Bueno, pues una vez más, el ritmo controlado. El ritmo controlado es fundamental. Entre 6 y 8 kilómetros. ¿Y cuándo mete esos miles? Pues, bueno, ¿a qué ritmo, no? En el primer caso, el atleta que ha corrido en torno a 9.46, el 3.000, pues el ritmo controlado en 3.45, incluso 3.50, y el segundo atleta, ritmo controlado en 4.20, entre 4.20 y 4.15. Y después de controlado, pues un mil, un mil, a 3.30, entre 3.30 y 3.35 el primer atleta, y entre 4.0 y 4.05 el segundo atleta. Bueno, es muy llamativo. Aquí, bueno, son datos que hay que analizar y que realmente dan mucho que pensar. Primero, porque los ritmos están hechos en pista. No es nada fácil para dos atletas que no están acostumbrados a correr en pista, hacer estos ritmos en pista. Segundo, porque tanto el primero como el segundo atleta han hecho ritmos en competición que no han hecho en entrenamiento. El primer atleta, fijaros, ritmo es de 3.15 cuando el mil más rápido es a 3.30 y el segundo atleta en 3.55 cuando el último es más rápido, es un mil aislado en 4.0. 3.55 en pista, de nuevo, hay que hacerlo. Más cosas. Bueno, número de días de entrenamiento, el primer atleta, 5 días de entrenamiento y el segundo atleta, 4 días de entrenamiento. Evidentemente, tanto el primero como el segundo, solo un día de calidad y calidad muy controlada a una intensidad muy, muy regulada. Ya veis los controlados y los miles. La base del éxito. Aquí está, como siempre, es la continuidad de los entrenamientos. El primer atleta que lleva conmigo pues lleva años. Es un atleta pues lleva prácticamente un año, no ha hecho un año todavía, pero bastantes meses con continuidad, con continuidad semana a semana. Lo importante no es lo que hagamos en un entrenamiento, lo importante es hacer todos los entrenamientos semana a semana y los entrenamientos hay que planificarlos semana a semana en función de cómo vaya evolucionando la atleta. Bueno, aquí hemos visto el primer error. El primer error es el pensar que si no hacemos un ritmo de competición, en entrenamiento no seremos competir a ese ritmo de competición. Claro, aquí está la cabeza, ¿no? Ahí la cabeza. Yo tengo un amigo muy cercano, íntimo amigo, que dice Luis, debes de comprar una máquina para la cabeza. Efectivamente, porque la cabeza muchas veces, en la mayoría de las ocasiones, nos pierde. Como he comentado en varias ocasiones, el atleta debe dedicarse simplemente a entrenar y el que realmente piensa es el entrenador, el que marca los entrenamientos. El atleta simplemente entrena, no debe de pensar y por supuesto no debe de cuestionar, porque si empieza a cuestionar o empieza a dudar, mal, mal vamos. Bueno, y el segundo error es lo que es una mala interpretación del entrenamiento de fuerza. Una vez más, aquí una lucha tremenda. La dificultad del primer error es en gestionar bien la intensidad y la dificultad de este segundo es el conocer cómo realizar bien la fuerza. Claro, son ejercicios que no son los habituales, no son fáciles, requieren de dedicación y de esfuerzo para intentar hacerlo bien, pero hay unas bases y las bases son la ausencia de explosividad en los movimientos. No perturbar, que no perturbe el entrenamiento de carrera, es decir, el entrenamiento de fuerza no debe generar una fatiga que nos impida entrenar la carrera, porque al final lo que nos va a permitir rendir va a ser la continuidad en la carrera y de tener buenas sensaciones en la carrera, en el entrenamiento de carrera. El entrenamiento de fuerza debe ayudar a recuperar mejor de los entrenamientos de carrera. Muchos de mis atletas me dicen, cuando hago el trabajo de fuerza me encuentro fenomenal, es como si mi cuerpo se reseteara, efectivamente, el cuerpo se resetea, el sistema muscular se resetea. El entrenamiento de fuerza debe ir enfocado más que al músculo en sí, debe ir enfocado al sistema neuromuscular, es decir, a la capacidad que tiene el sistema nervioso para conectar con el músculo y para realmente activar el músculo cuando lo tiene que activar y activar toda la musculatura que tiene que estar activada en cada uno de los movimientos, en cada biomecánica de la carrera. Claro, esto es un tema complejo pero muy interesante. De nuevo, os pondré un link de uno de mis vídeos en donde explica un poco fundamentalmente el trabajo isométrico, cómo realizar el trabajo isométrico y cómo debe ser enfocado para resetear el sistema neuromuscular. Ese reseteo es lo que nos permite recuperar mejor de los entrenamientos de carrera y que nuestra musculatura se encuentre mejor. Bueno, son dos errores, dos errores importantes. El primero es una adecuada gestión del entrenamiento y el olvidarnos de que tenemos que hacer entrenos intensos para poder competir. Es más, tenemos que evitar entrenos intensos. Para eso está la competición y la continuidad en el entrenamiento. Y el segundo error, bueno, pues el trabajo de fuerza bien realizado. Muy importante. Ambos conceptos muy importantes. Y a partir de aquí viene la continuidad. Y con la continuidad viene la mejora. No nos tenemos que volver locos en testearnos constantemente a ver si puedo hacer... Estoy seguro que si yo a esta atleta le pongo hacer 3.000 en 3.15 convencido, la semana previa, si le pongo hacer 3.000 en 3.15, ya en un 3.000, 3 repeticiones de 1.000 metros a 3.15, en la competición no hubiera hecho 9.46, hubiera hecho peor. Estoy convencido. ¿Por qué? Porque hubiera competido en el entrenamiento. Mientras que aquí en la competición el atleta llega fresco, el atleta llega con ganas de competir, su sistema muscular totalmente recuperado y a partir de ahí el rendimiento es óptimo. Bueno, muchas gracias. De nuevo, si os ha gustado el vídeo, dadle al like y por supuesto, como siempre, la mejor manera de agradecer todo el trabajo que hago con vosotros es suscribiros al canal. Gracias y ánimo con ello.